Otro ejemplo de cómo Gustavo Petro miente, manipula, para justificar las reformas sociales. Un trino que incluso está fijado en su cuenta de Twitter, que ya tiene casi un millón de visualizaciones, que ha sido compartido por miles de personas, incluye información falsa, o manipulada por lo menos. Ese trino de Gustavo Petro indica que Colombia tiene la segunda inflación energética más alta de la OCDE, y vincula esto a la energía eléctrica. Dice Petro, en ese trino, que para controlar esa inflación galopante, que ya supera el 20%, inflación energética, pues hay que poner en cintura a las empresas que generan electricidad o que distribuyen electricidad. Ayer en el discurso, durante la movilización que organizó su gobierno, ya fue más específico, ya habló de controlar las tarifas, de que hay que meterle mano al mercado eléctrico y al sector eléctrico para controlar esa inflación galopante, según él. El problema es que ese trino incluye información falsa, como varios tuiteros expertos se lo han hecho ver. La inflación energética, en este informe de la OCDE que presenta Petro, incluye también a los combustibles. Y la gasolina en Colombia, producto del desmonte de los subsidios, ha tenido una inflación este año superior al 30%, que es la que está jalonando esa inflación energética sobre la que advierte Petro. Lo que explica la inflación energética en este informe de la OCDE es el incremento del precio de los combustibles, no el incremento de los precios de la energía eléctrica, como concluye Gustavo Petro. De manera que miente el presidente de nuevo, como ha hecho regularmente, para justificar una de sus reformas, una que está por presentar y que, como las otras, tendría efectos nefastos. Gracias.